Entonces la niña se va a venir con tu mamá para acá, no, solo la niña más grande Cuando ya esté más grande la niña y decida vivir ya conmigo Dependiente, con vos y chingas Ajá, se va a venir para acá, va a ser todo O sea, que sería lo de ella Ajá O sea, que sería casa Y mientras, si vos te pasas para el cuarto, aquí quedaría solo las cosas, pero no vivía nadie aquí, digamos Bien, porque por un beso viene a visitar los hermanos y todo eso Ya se quedaría ya aquí Ah, ok Ok ¿Cómo, mojito? Sí, está bonito Y tiene bien ordenado todo ¿Me está gustando más? Así tengo yo al cuarto Si me gusta tomar el cuarto A mí me está gustando más Pero fíjate que esta bicha, gracias a Dios, va, y a Don Eric Aparte de Don Eric, ha habido otra gente que era mencionar que le agradezcas porque te ha ayudado así como casi todo el tiempo De vez en cuando, por lo menos No, sí hay bastantes personas Porque el ropero me lo mandó a comprar a él Don Eric Don Eric también Ajá Y sí hay bastantes personas que me mandan a regalar todavía detalles así porque el año pasado recibe un montón de regalos en diciembre Porque ahí tengo un montón de regalos Todo esto me imagino que son Ajá Y otras cosas que me han mandado y así Entonces lo que le quería decir es que a través de los canales y Don Eric, esta bicha, pues sí, va, ha cambiado la vida de ella porque en realidad era otra historia la tuya antes, va Porque también porque han visto el comportamiento de ella, va, sí, que no se ha portado mal, cabal, que ha sido bien tranquila y todo, callada tal vez, pero nunca ha hecho tampoco babosada de bichos jóvenes Entonces, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, la vida tuya era bien difícil, me imagino cuando estabas pequeña, lo que contaste el otro día, cómo vivían con tu papá, este, la pobreza también, porque sí vivían bien, bien escasos recursos Y pues ahora, se mira bonito donde estás viviendo, ajá, el cuarto bien ordenadito, ya tiene sus cositas, la cama es tuya, me imagino, también Allá tiene su camita, ropero, tocador Era de chinga, pero cuando, cuando se ganó allá Ah, la cama, la otra Me la dio a mí La que, la que se ganó o la otra No, él dormía en este Por eso Cuando él se ganó la otra Ay, mira, desgraciado, en vez de darte la nueva voz Él agarró la otra No, porque le había acostado al bicho Ah, pues sí, pero hubiera dicho para mi hermanita linda o algo Cabal Cabal Entonces, esta cama era de chinga Y él tiene la que se ganó allá en los concursos Y te dio la donde vivía, donde dormía O sea, cama nunca te ha regalado a vos Nunca te han regalado una cama a vos No Ah, es que mis planes son esos, comprar un... Todo, mueblar, tu casa, digo, tu cuarto allí Cuando el cuarto... Ajá, ajá Cuando tú estabas diciendo que querías lavador y secador No, lo primero que quiero comprar es la cama Ajá Ajá, pero cuando ya tenga el cuarto ya listo, ya Ok Muy bien Ok Independiente, eso es bueno Sí Ok, vaya, entonces, este... Tu mamá ya vive aparte, entonces, previamente ya se fue Eh... O sea, ya vive con su pareja previamente Con... Tiene más bebés pequeños No, ella no Son las niñas pequeñas, pero siempre de tu papá, ¿verdad? Ajá Tiene como ocho o nueve años Once Once tiene ella Ok, entonces, ya viven aparte Ustedes dejo los vos con chinga aquí Ajá Vos, previamente, sos la mujer de la casa O sea, vos tenés que hacer todo Limpieces Ella siempre está pendiente ¿Les viene a ayudar? Ajá Ahorita más que todo, que no tenés tiempo mucho Sí, ella siempre está pendiente También de chinga, darle comida y así No, de chinga como ya comen de mi mamí mía Ah, es cierto, ahí le queda cerca, ¿verdad? Prácticamente es a dormir, viene chinga aquí Ajá A dormir, a pasar la goma, dice Ajá Sí, está trabajando Cuando viene, dorme en un solar Que está cuidando unos palos ¿No es qué? Unos palos ¿A dónde va? Yo veo que ahí pasa en la moto Ajá ¿Por ahí arriba, eh? No, aquí por las flores Ah, ok Ajá Ajá Vaya, entonces, decís que tenés el otro cuarto que ya está listo Pero le falta amoblarlo Sí, las dos ventanas ya las tengo solo Faltan los balcones y el piso de la puerta ya lo tengo ¿Y para eso lo estás haciendo vos sola, sola, sola O siempre te sigue ayudando, ven, Erika? No, yo dije que quería hacer las cosas por mi esfuerzo Esfuerzo Y gracias a Dios, todo el avance lo hice con mi esfuerzo, con mi trabajo O sea, con lo que ganabas cuando trabajabas con tu tío Ajá, y así iba ahorrando y todo eso Ok Qué bueno Bueno Bueno, porque yo siempre digo, tiene que costarles para que valoren Porque cuando regalan todo, eh, no valoran Y si... Se vuelve fiesta Ajá, cabal Es cierto También la ayuda para la responsabilidad Vale, entonces, si no es mucho pedir y nos querés ir a enseñar allá tu otro cuarto Todo hinchado Está bonito, ordenada, fíjate Sí, es ordenada la bicha Las pulseras, todo ceñido, me quedan Bonito tiene aquí Sí, a mí me gusta No sé si sabías que íbamos a venir Bueno, no sé si sos bola que tenés ordenada o tu mamá Pero está bonita Se ve que siempre ordenan No, yo odio, rapidito Ni viene aquí Ah, si aquí está a la par Buenas, con permiso Aquí Ah, ok, está grande, va Qué chivo Y este lo empezaste hace cuánto? Qué del año pasado Y aquí dormís vos de vez ¿De cuándo? No Y el agua está aquí, la maca Para como chingas, se acoste en aquella Y por meses me acostaba a mí Ok Entonces, aquí va para Para afuera Porque esta ventana la han dejado Porque yo Se salta Que quiero hacer Como un baño Pero no quiero como eso Solo para bañarme Ah, ok Solo pegadera Mucho más por eso me dejaron Instagram Ok, te vas a saltar La ventana Yo pensé que así iba a salir Ah, yo pensé que está bien Pero a medianoche Pues ahí va a salir Está lista para hacer la puerta Por si acaso te animas a hacer ahí la ducha Ok Entonces Pero yo lo veo más pequeño Que el otro que él No, no, no Está más grande Está más grande Y cama Y dice la iglesia que hasta la cerámica El infio ya dice Ah, de verdad pues Pero no tienes que comprar todavía No, si ha elegido muchas cosas que quiero para el cuarto Pero poco a poco lo vi lograr No hay recursos todavía para hacerlo todo de una vez O sea, va poco a poco Porque para hacer el cuarto Fui ahorrando así Y así Y así Cuando tuve todo el pisto Lo... ¿Y un solo se fue? Ajá, pero Sí pagué mano de obra Pero Más bien el esfuerzo de mi mami Trabaja en esto Y me ayudó bastante Me echó la mano en eso Ajá Y él no me cobró Y todo eso Lo que ahí Ajá Me ayudó bastante Y lo mejor Ha recibido buenas bendiciones Gracias a Dios Que el porta bien Le va bien Entonces ¿Hace cuánto empezaste este cuarto? El año pasado Pero no me acuerdo En qué fecha Pero sí Sí te he echado la mano un poquito Don Eric Imagino por qué Porque la cocina así Que la mandó a hacer él Hiciste la cocina primero Y después solo encerraste aquí O primero van así como De aquí para allá Porque esta pared ya estaba Esta ya estaba Ah, ok Y entonces yo De esta para arriba Ok Entonces prácticamente Desde acá Una L Esto y acá Y esta última No, esta ya estaba Y esta de acá Entonces una L Acá Bueno, un pedacito Porque esta también La parte verde ya estaba Ajá Entonces eso lo has hecho Esta parte de acá Y lo de acá Y el techo ¿Verdad? Y el pavimento Ajá Y el pavimento ¿Dónde estaba el techo? Aprovechó la pared ¿Ya estaba el techo también? Sí Ah, entonces era como un corredor casi Ajá Ok Entonces Los planes Los planes Sí, sí Porque aprovechó Lo que ya La había Aprovechó el pedacito Que le faltaba Digo, bueno, aquí ¿Qué? 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 Tengo actuar Sí, cabal Es mío ¿Y chingas que es chingue? Y que vaya aquí Cuando nos acompaña No, 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 no ¿Quieres a tu hermano? Chingate que es chingue Yo con esto Yo con esto Estoy bastante unida No sé Es mi único hermano Más que sufrieron lo mismo los dos Así como ella es como Armando y yo Porque yo como Armando siento como que Hay más confianza No, es que La Ibania probablemente Sufrió lo mismo que chinga Porque son de la misma edad, en cambio las niñas pequeñas Pues ya ha sido diferente, no ha sufrido lo que sufrieron Casi pues Aquel es mayor pero Como dos años te lleva chinga quizás va Él tiene 26 26 tiene ya está Chinga Yo le pregunto a la misma edad Yo tengo 6 años No pero si porque 6 años Pero lo quiere bastante porque Se ve que le tiene tanto aprecio Como quizás van a haber convivido juntos Y se ha podido Y dice que es el único hermano No y han sufrido de ver también todo lo que pasaba Pero Fernando si está viendo esto ¿Sabes lo que hemos sufrido? Ajá cabal como que El chingo lo veía casi como lo mío Igual yo mi hermano Haba lo que haga Creo que nunca Nunca lo dejaría de querer Aunque me hagas O sea Peleado lo que sea Pero siempre lo Si lo querían Ajá porque Es lo más siempre pelea Solo los dos sabemos lo que pasamos Cuando estábamos Sí agarran Agarran como un cariño Yo quiero a mi hermano Que me haya quebrado la nariz Oigan Con el hermano Él está hasta con corpaso De que vamos Vaya entonces Entonces aquí te falta la cerámica Se lo falso Terminaste de repellar las paredes Y tal ¿Vas a poner aire acondicionado también? No porque ahí tengo el ventilador Que me mandaron a regalar De control Ah ok Solo le pones hielo atrás A aire acondicionado Sí porque el contrario Aquí hay calor Aquí hay calor Ah las ventanas las tenés de sí Porque solo me faltan los balcones Las dos ventanas ya las tengo Porque me las mandaron a regalar Ah ok Entonces los balcones te faltan Son dos ventanas Primero yo pisa Pronto vamos a venir a vivir aquí Cada vez va a poner como 30 Por ahí anda No Ah 100 Aquí se va a poner como 30 Depende de De 60 120 Depende del diseño Ah pero así con el precio Quiere decir Vos las varillas como así Desplegadas Solo meten la cabeza Y ya están adentro Caral Variando en media Depende del diseño Depende de cuanto hierro se vaya Es más caro Sí cabrón Yo le puedo tomar con la mía Porque no Muy chueco El que dice la sarga Igual es el que yo tengo Que la cancilla me pueden sacar De la teja Porque no habías dicho antes papá Ah no Ya la podemos ver Podemos llegar a sacarla En la noche le cargo yo Bien chingadita Entonces De ahí que más tiene tu casa La cocina Podemos pasar también ahí a ver Qué bonita Y le echo un agua así Y dale Así le sirve Y la marca Si la marca está chiva Aquí Másate que dice Le vale que aquí duerme ¿Ves? Bien original Ay para que no tiene mezana No me voy a decir Por esto Mira algo así Pero abajo Mira donde secan Los zapatos Aparte Mira donde secan Los zapatos A boleto y la Secándolo Ah como ahí están Los calientes Son ideas En 5 minutos No